Aquí en Singapur todo el año es verano, estamos camino a Milán, ya vamos de regreso hacia Tirano. Hoy es un día feriado en Innsbruck, allí comenzaría lo que sería el curso del río. Pararse acá es llenarse de vida, llenarse de energía. Una vez más, la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina ha nominado a Mundo Visual como Mejor Programa Cultural y Educativo de la Televisión Nacional. Estamos muy orgullosos de este reconocimiento y queremos compartirlo con todos nuestros seguidores y televidentes que desde hace muchos años vienen acompañándonos cada semana en nuestros viajes por el mundo. Agradecemos a Aptra, a nuestro canal A24 y a todos ustedes por ser parte de este gran sueño de mostrar lo mejor de la cultura y el turismo del mundo. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar. Así dice García Márquez en su poema cuando define qué es el viajar. También podríamos agregarle que viajar es una sensación que solo la puede describir aquel que vive intensamente y como propio ese recorrido extraño y ajeno. Hoy quiero llevarlos a viajar por el mundo de una manera diferente, viviendo sensaciones especiales, conociendo costumbres y culturas ajenas a nuestras vidas cotidianas y fundamentalmente invitarlos a conocer dos regiones del planeta que tienen mucho para mostrar y maravillar. Iremos a la hermosa y solemne ciudad de Londres en el corazón de la vieja Europa y luego a la lejana y maravillosa isla Fiji en la desconocida Oceanía. Dos destinos diferentes que nos llenará el alma de paisajes y emociones. Vayamos juntos y vivamos la experiencia de viajar. Música Música Señorial como la muestra el cine, impactante como la cuentan los escritores y atrapante como la referencian millones de turistas. Así podríamos definir a la ciudad de Londres, una urbe moderna y activa, rodeada de historia, arte y cultura. Esta gran capital del Reino Unido tiene la particularidad de convivir con su solemne sistema monárquico junto a sus emblemáticos edificios y al mismo tiempo ser una de las ciudades vanguardistas del siglo XXI. Llegar a Londres es encontrarse con muchísimas cosas y tomarse el tiempo suficiente para poder caminar y recorrer porque ustedes tienen que visitar la Plaza de Trafalgar, llegar hasta el Big Bend, visitar el Palacio de Buckingham y todos los lugares que ustedes se puedan imaginar. Música Como contraste a esa ciudad de Londres, la ciudad de Londres es la más relevante ya no solo de Londres, sino de Europa. Aquí están las marcas más reconocidas del mundo. También está la concentración de bares y restaurantes, una importante oferta de espectáculos de nivel internacional y toda la movida joven y de diversión que ofrece esta moderna ciudad londinense. Como contraste a esa ciudad moderna y activa, está ese Londres maravilloso que el mundo conoce a través de sus imágenes. Todo turista que llega a esta ciudad quiere tener una fotografía del famoso Big Bend. Este imponente edificio es el extremo norte del Gran Parlamento, otro emblema londinense. Popularmente le dicen Big Bend, refiriéndose solo a la torre, el reloj y la campana. Pero su nombre real es la Torre de Elizabeth y es parte del gran edificio de estilo barroco llamado Palacio de Wendmeister, que fuera construido a mediados del 1800 y donde funciona el Parlamento Británico. Este reloj en el año 2009 cumplió 150 años. En un momento dado fue la torre, la tercera torre más alta del mundo. Es el reloj más grande del mundo. Y está ubicado en el Palacio de Wendmeister, justamente sede del Parlamento del Reino Unido. Este es el lugar donde se entierran los monarcas y también donde se realiza la coronación. Londres tiene cientos de curiosidades y lugares para conocer a lo largo de sus calles y plazas. La famosa London Age, esa honoria gigante que le da un marco especial a la ciudad, o el emblemático Puente de la Torre, o el río Támesis. Uno de los paseos que usted puede realizar estando aquí en la ciudad de Londres es esta, la navegación por el Támesis. El paseo dura aproximadamente 40 minutos. Va con un guía que le va explicando todos los edificios, porque vamos viendo toda la parte de los edificios de oficinas, y por supuesto la parte de los monumentos. Vamos viendo la rueda gigante y también vamos viendo la abadía. Bueno, son muchas las imágenes que podemos apreciar desde este lugar. Dentro de estos recorridos, más que interesantes para conocer la esencia de esta gran ciudad inglesa, Otra visita imperdible es visitar el jardín más imponente y grande del Reino Unido. 140 hectáreas de jardines y bosques verdes que le permiten al visitante salir del ruido de la gran ciudad e internarse en un lugar donde la tranquilidad y el ocio son grandes protagonistas. El terreno del parque perteneció antiguamente a la abadía de Wendmister, hasta que en 1536 las tierras fueron expropiadas por el rey Enrique VIII, que muchos años después permitió que el público accediera como punto turístico. Hoy todo este predio bellísimo compone los nuevos jardines de la realeza. Caminar por este parque es realmente una delicia. Las flores que vamos viendo en mayoría de diferentes colores son tulipanes, también encontramos algunas primaveras y para darle el colorcito celeste están las No Me Olvides. Es hermoso este lugar. En el ingreso al Heide Park se encuentra el Palacio de Kensington, un lugar de residencia de la realeza y sus invitados. Aquí vivió, hasta el momento de su muerte, Diana, la princesa de Gales, o como todos la conocemos, Lady Di. Dentro del mismo Heide Park y a través de los distintos jardines reales, llegamos hasta el famoso Palacio de Buckingham, un edificio de imponente belleza y residencia de la reina de Inglaterra. El Palacio de Buckingham es de estilo gregoriano, clasicista y neoclásico. Fue construido en el año 1703 como monumento a la reina Victoria. Es la residencia oficial del monarca británico. El Palacio es utilizado para eventos, visitas de Estado y también para reuniones de crisis y festividades. Siempre nos gusta volver y descubrir cosas nuevas de esta gran ciudad del mundo que tiene tanta historia y cultura plasmada en sus calles, parques y edificios. Que además propone al visitante lo más moderno y vanguardista en su vida cotidiana, junto a una propuesta de arte y diversión que la coloca en lo más alto a nivel mundial. Londres enamora, atrapa y te deja esa sensación de querer volver a visitarla una y otra vez. Pero eso será motivo de algún otro programa, porque ahora nos vamos a una breve pausa y al regreso viajaremos más de 16.000 kilómetros atravesando una parte del mundo hasta llegar al continente de Oceanía y allí visitar la maravillosa Fiji, un pequeño paraíso terrenal donde nos esperan algunas sorpresas. Hola, bienvenido. Y vos, ¿cuándo venís a visitarnos? En Salta siempre te estamos esperando. ¿Estás pensando en tomarte vacaciones pero no te decidiste? Nosotros tenemos la mejor propuesta. Te proponemos un viaje de paseo y compras. Cuatro días en Santiago de Chile, con traslados, aéreos y hotel cuatro estrellas. También, si te gusta la aventura de navegar por los fiordos de Chile, tenemos un crucero de 15 días con pensión completa. Llámanos y consultanos desde cualquier parte del país y armemos juntos tu próximo viaje, Turimirt Internacional. Estamos esperando tus fotos y tus comentarios de viajes para compartirlos con toda la gran familia de Mundo Visual. Queremos conocer qué es lo que más te gusta de nuestro programa. Queremos saber de tus propias experiencias personales. Así, juntos, construimos una gran red social que habla de viajar por el mundo en primera persona. También podés participar de nuestro clásico concurso mensual, que tiene como premio una estadía en alguna región turística argentina. Ahora es momento de prepararse, porque en instantes, Mirta nos llevará a conocer la famosa isla de Fiji. Un lugar soñado, lleno de curiosidades y enmarcado dentro de un lugar paradisíaco del mundo. En minutos, aquí, en Mundo Visual. CERNAL Te invitamos a viajar a Europa, visitando España y Marruecos, 16 días con media pensión. O si preferís visitar España y Francia durante 13 días, tenemos una oferta inigualable. Este es el momento. ¡Llamanos! Hostal del Sol Spatermal te espera en la mejor ciudad de Santiago del Estero. Con un servicio especial, la mejor gastronomía y la garantía de tener un relax único con las mejores aguas termales. En Termas de Río Hondo, el lugar es Hostal del Sol Spatermal. Aquí en Singapur todo el año es verano. Estamos camino a Milán. Ya vamos de regreso hacia Tirano. Hoy es un día feriado en Innsbruck. Allí comenzaría lo que sería el curso del río. Pararse acá es llenarse de vida, llenarse de energía. Aquí en Curso. Una vez más, la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina ha nominado a Mundo Visual como mejor programa cultural y educativo de la televisión nacional. Estamos muy orgullosos de este reconocimiento y queremos compartirlo con todos nuestros seguidores y televidentes que desde hace muchos años vienen acompañándonos cada semana en nuestros viajes por el mundo. Agradecemos a Aptra, a nuestro canal A24 y a todos ustedes por ser parte de este gran sueño de mostrar lo mejor de la cultura y el turismo del mundo. Yo en todos mis viajes llevo mi valija protegida. Gracias a Quiero Mi Valija. ¿Qué esperas para proteger la tuya? ¿Querés conocer Egipto y Dubái? Nosotros tenemos la mejor propuesta con un viaje a la medida de tus gustos. Llámanos, te diseñamos tu viaje soñado. ¡Suscríbete al canal! En nuestra reciente visita al continente de Oceanía, donde conocimos maravillas paisajísticas de regiones de Australia y Nueva Zelanda, completamos la aventura llegando a uno de los lugares más remotos del planeta. Un lugar paradisíaco ubicado literalmente en medio del Océano Pacífico Sur, la famosa República de Fiji. Estamos en una latitud central del mundo y aquí las lluvias son frecuentes, pero nada impide que al llegar a la isla, los lugareños reciban a sus visitantes con su folclore y su particular hospitalidad. Un inmenso mar del Pacífico Sur, 3.000 kilómetros de Australia para llegar hasta aquí, a la República de Fiji. Algunas islas que vamos encontrando son con hoteles resort, otras con hoteles boutique, algunas solamente vegetación y una barrera coralina que realmente atraviesa el camino cuando vamos llegando aquí. Nosotros hemos salido del puerto y hemos transitado aproximadamente 45 minutos para llegar aquí, a Malolo. La República de Fiji tiene 333 islas tropicales que albergan a algunas de las personas más felices de la Tierra. Reconocida mundialmente por sus lujosas islas privadas, por sus resorts con todo incluido, su gastronomía y la aventura al aire libre, este destino es realmente un oasis de placer, lleno de paisajes increíbles y de una energía especial marcada por sus habitantes. Sus playas de arena blanca, la transparencia y el color esmeralda del agua del mar, ya es motivo suficiente para un perfecto disfrute. Si a esto le agregamos hacer alguna actividad acuática divertida como bucear o remar en callar por la tranquila bahía, el placer de estar aquí se incrementa minuto a minuto. Como les decía, uno de los deportes que podemos practicar aquí es andar en calla. Yo me voy a animar. El mar se ve calmo, celeste, azulado, diferentes tonos me esperan en esta aventura. No me voy a animar. Los fichianos son gente muy amable Y cuando uno llega acá dice, ¿cómo me haré entender? Bueno, ellos hablan justamente fichiano, endostani e inglés Pero realmente son tan pero tan amables Que seguramente nos van a entender de algún modo ¿Cómo se llega hasta este lugar? Justamente saliendo desde el puerto Y desde allí las embarcaciones, diferentes embarcaciones Van trayendo a los pasajeros a las diferentes islas En donde uno ha elegido su hotel El entorno, les puedo asegurar, que realmente es maravilloso Y el servicio, excelente Aquí nosotros estamos todos en cabañitas Cada uno tiene su casita, podríamos decir Con todas las comodidades Y luego el encuentro En la piscina, en el restaurante En diferentes lugares en donde también podemos bailar La isla en su interior es selvática Y propone senderos para recorrer y conocer Una parte de la biodiversidad que tiene Fiji en medio del océano Por supuesto que el descanso y lo placentero De estar en un lugar paradisíaco como este Es lo que reina Los hoteles tienen todo lo necesario Para disfrutar del lugar con los mejores servicios Todo combinado y complementado con la cultura local Un paseo en lancha Nos permite conocer la idiosincrasia de su pueblo Nosotros ahora vamos a hacer una recorrida Vamos a transitar aproximadamente 15 minutos por aquí Por el océano pacífico sur en la isla de Malolo Para llegar hasta el pueblo y ver las costumbres Durante el día, lo paradisíaco del lugar Se disfruta al máximo Y durante las noches, las comidas tradicionales El folclore, las vestimentas y las costumbres locales Son el deleite del final de una jornada mágica Dentro de un lugar encantador Música Música ¡Gracias por ver el video! Sin dudas, Oceanía tiene mucho por descubrir con lugares realmente mágicos e inimaginables. Nuestra visita a la isla de Fiji son una simple muestra de todo lo maravilloso y paradisíaco que es esta región alejada del resto del mundo. Cuando al principio del programa les propuse hacer un viaje especial con destinos atrapantes y diversos entre sí, buscaba que ustedes disfruten de una forma diferente un viaje por el mundo. Solo espero que hayan tenido esas sensaciones especiales que permiten nutrir nuestra propia cultura general con imágenes, información y experiencias que no se ven en otro lado con tanta frecuencia. Creemos que ese es nuestro diferencial de cada semana y trabajamos intensamente para que lo sea, buscando los mejores lugares, los puntos más curiosos e interesantes y fundamentalmente, que ustedes vivan cada programa como si estuvieran allí. Si eso sucedió, solo me queda invitarlos nuevamente a otra experiencia similar la semana próxima. Una vez más, Mirta nos permitió disfrutar de un viaje soñado por lugares encantadores del mundo turístico. Nosotros ya estamos preparando un nuevo capítulo que disfrutaremos dentro de siete días. Mientras tanto, los invitamos a sumarse a ser parte de nuestra gran red social, comentando, dándonos sugerencias y contándonos sus propias experiencias. Recuerden que pueden participar del concurso mensual o enviarnos sus fotos personales vinculadas con sus viajes. Ahora, solo nos queda despedirnos, esperándolos a todos en el próximo viaje de Mundo Visual, junto a Mirta Gómez Villalba y esta forma distinta de conocer lo mejor de cada región de nuestra maravillosa tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!